Bueno, Marcelo, nueva movida solidaria por parte de los moteros, en este caso, ¿de qué se trata? Hola, muy buenos días, gracias por esta difusión. Bueno, en esta movida vamos a hacer un viaje al Chaco, está previsto para el día 26 de mayo, vamos a salir bien tempranito rumbo a Las Breñas, y bueno, somos varios comerciantes, varios amigos, vamos en 6 camionetas, 4x4, que vamos a estar viajando, a salir el día 26 a las 2 de la mañana para estar cerca del mediodía ya de ese mismo domingo. Así que, bueno, estamos recolectando donaciones, estamos pidiendo la colaboración de todos, más que nada de las empresas, que la verdad que hasta ahora no hemos tenido ningún gran aporte, solamente estamos recolectando de vecinos, vecinos comunes, que son los que siempre aportan, así que estamos haciendo un llamado a la solidaridad, por favor. Estamos también necesitando colaboración, alguna empresa, alguna estación de servicio, si nos puede ayudar con combustible, porque vamos a necesitar, entre todas las camionetas, con 700 litros más o menos, aunque sea que nos cobren algo más barato, sería fantástico para nosotros, porque la verdad, somos un grupo de amigos, no tenemos ayuda de nadie, vecinos, y todo esto va a salir, sale como siempre, de nuestros bolsillos. ¿Qué están necesitando? ¿Qué donaciones se están pidiendo? Estamos haciendo hincapié en todo lo que es alimentos no perecederos. La gente llama ofreciendo mucha ropa, y la verdad que ropa es lo que siempre se consigue, y muy rápido, ¿sí? Estamos haciendo hincapié en tratar de conseguir alimentos no perecederos con urgencia. También están pidiendo paracetamol, amoxidal, repelentes, alcohol, así que bueno, eso es lo que se está necesitando hoy y con urgencia, y ya faltan 10 días nada más para que vayamos y queremos llenar muchas más camionetas. Lo importante es que se va a ver el resultado porque ustedes mismos llevan esas donaciones. Exactamente, la modalidad nuestra de trabajo va a ser que nosotros mismos vamos a entregar en mano a la gente, no va a quedar en mano de defensa civil, de la municipalidad, de nada de ellos. Nosotros ya tenemos allá en las Breñas Chaco, tenemos un grupo de vecinos, comerciantes, que vamos a hacer en un galpón, vamos a bajar todas las donaciones ahí, y de ahí tenemos 7, 8 puntos estratégicos donde cada camioneta va a llevar las necesidades para cada lugar. Ahí nos desparramamos, y ahí cada uno va a un lugar y se va a filmar todo. Así que quédense tranquilos, amigos, que esa es la modalidad nuestra, que ustedes van a ver que sus donaciones llegaron a quien realmente lo necesitó, ¿no? ¿A dónde se pueden comunicar los interesados en donar? Y pueden comunicarse a mi celular, 03541-155-21044, o si no, al Facebook de Marcelo García Sierra, Moteros Solidarios de Córdoba. Ayúdennos a ayudar, por favor, amigos.